Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Vanina, trabajo para la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazateí, para los museos municipales, más precisamente. En esta oportunidad quería contarles un poco acerca de unos trabajos que se encuentran dentro del Museo Taller César Gustillo, nuestro artista plástico local, hijo del arquitecto Alejandro Gustillo, en donde él se da la posibilidad de experimentar y de investigar a varios artistas y un poco lo hemos manifestado en estos dibujos, en estos dibujos que, a mi entender o a mi pequeña apreciación, tienen que ver justamente con una inspiración muy picasiana, digo yo, porque son unos dibujos muy simples, pero que a su vez lo puede hacer alguien que sepa mucho. ¿Por qué? Porque con algunas líneas simplemente aparecen unos rostros maravillosos, en donde utiliza justamente una técnica mixta y nos expresa realmente un montón de cosas. Se dicen que estas obras están hechas en inspiración a sus hijas. Bueno, en base a esto quería proponerles una actividad plástica que tiene que ver justamente con hacer un trabajo sencillo, pero en vez de hacer un dibujo y simplemente vamos a hacer un móvil, un móvil con estos, con esta interpretación de estos dibujos que a su vez nosotros vamos a hacer. Así que van a necesitar nada más que tinta, algunos elementos descartables. Si tienen, por ejemplo, algunas cucharas o algunos tenedores, también los podemos utilizar como para decorar la terminación. Unos cartones y algunas tizas. Con eso va a ser suficiente. Bueno, ojalá les guste y cuando todo esto pase los invito a que puedan acercarse a nuestro museo taller César Bustillo y por supuesto que a los otros dos también. Muchísimas gracias. El primer paso es interpretar un poco esto que estos dibujos tan simples, pero que a su vez en esa simpleza hay una complejidad de César. Una vez que tenemos dibujado a la niña, lo que vamos a hacer es terminar de darle un poquito de color con algunos detalles. Como acá él también interpretó e hizo, ¿no? Ya que vamos a mezclar la tinta con una tiza o un crayón de color. Una vez que lo tienen así, lo van a recortar todo por el contorno. Y una vez que lo tienen todo, todo recortado, lo que van a hacer es hacerle unos agujeritos aquí debajo, porque como van a ser unos móviles. Y en estos agujeritos que vamos a hacer, vamos a colocar estas cucharas con una taza a modo de móvil para que quede colgando, ¿sí? Bueno, no puedo sacar esto, pero pronto podré. Y una vez que ustedes ataron de esta manera para que quede aquí colgando, les va a quedar algo así. Ya que también el cartón lo estuvimos dibujando de ambas caras. Y apenitas a estas cucharas le vamos a dar un color. Simplemente de ambas partes, de ambas caras, para que cuando gire podamos ver completo este dibujo, ¿sí? Espero les haya gustado. Gracias.